Yo creo que engancha tanto porque, aparte de como está contada, que es todo muy frenético, que tiene un montón de tramas, aparte de la principal, tiene un montón de tramas alrededor que te dejan con ganas de más, y la serie te lleva de una trama, un poquito, y ahora voy a otra, y ahora voy a otra, y así. Y yo creo que eso hace que estés muy enganchado. Tiene un ritmo creo que muy bien calculado y muy bien pensado, tanto desde guión como luego en montaje, que consigue eso, que yo creo que acabas el episodio y es como, ostras. Aquí han cerrado en este interrogatorio con que esté dicho, que de repente, bueno, me voy a ver. Yo creo que eso, y luego lo que hemos dicho ya muchas veces, que es los temas de los que habla, creo que los temas que, el amor, el VIH, la relación abierta, la corrupción, la sexualidad, la disesualidad, son temas del día a día, que no suelen verse representados en la ficción, y que los, las, adolescentes y mayores, y bueno, todo el mundo que quiera ver las series, quiere ver estos temas, quiere ver cómo los tratan las series. Y necesitan verlo. Y yo creo que eso es muy guay. Y creo que él y te cumple con ello. Internas pero externas. O sea, internas desde el momento en que por decisión propia tuya te coarcias, te cortas. Y, pero externas porque vienen de fuera, realmente. O sea, yo creo que Ander y Omar son dos personajes que tienen clarísimo que son gays. No quieren no ser gays, ni tienen ningún tipo de debate en su cabeza o en sus emociones, si son o no son. Saben que son. Son otros, son otros los problemas que... Son sus familias, es el padre de Ander que quiere que juega al tenis, los padres de Omar que Omar no puede salir de Mario en su casa por supervivencia y por amor hacia ellos. Pero no creo que haya... O sea, el problema no es interno, es externo, yo creo. Sí. Sí, total, yo creo que sí. Sí. Y digo, también habla mucho de lo que la sociedad espera de ti. Lo que tus compañeros y tus compañeras de clase esperan de ti. Lo que tus padres esperan de ti. En el caso, por ejemplo, de mi hermana, son temas distintas, pero el fantasma es el mismo. Y yo creo que en el resto de personajes mucho también. Marina, sus... Tiene también detrás el halo de sus padres, el VIH, su hermano, no sé qué, papá, papá, papá. Creo que es una serie muy de conflictos internos, pero también de conflictos externos, rodeando estos conflictos internos. Y después al final acaban sumando eso para... Sí, y generando ese caldo de cultivo que acaba en lo que acaba. Yo creo que casi todo, porque cada capítulo tiene un montón de altibajos. O sea, cada personaje transita por un montón de sitios en muy poquito tiempo. Y es como si... Para mí era sorpresa todo el rato. A ver qué hace Ander ahora, a ver qué pasa con él. Empezando por la culpable del asesinato que, en mi caso al menos, no me lo hubiera imaginado en la vida. O sea, la persona que era yo era la primera persona a la que había desechado totalmente de la lista de posibles. Gracias. 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 Gracias.